De golpe como apurao, se descolgó el aguaceo, alborotando a los teros que habitan en el bañado. Sobre el surco trabaja, parejito con la arada, los pájaros en bandada, todos grandes y chiquitos, van rejuntando bichitos a flor de tierra mojada. Un tordo que se ha parado, haciéndose de infeliz, pastorea una lombriz, desde un poste de alambrao, y en el rancho enorquetado. De un viejo molle altanero, gozoso grita un hornero, aleteando corajudo, mientras marcha un cascarudo, palbuche de un vente veo. En la rueda del molino, que gira como aloca, una calandria volcada, la nostalgia de su trino, y por el largo camino, que va del piquete a lo ancho, cerca del patio del rancho, donde se bañan los patos, tironean de un poñato, lleno de barro los chanchos. De tanto que el viento sopla, cual si estuvieran cansados, de norte a sur han ladeados, los verdes ausen sus copas, iban cayendo las gotas, guitarreando en el alero, y bajo el toldo de cuero, de la carreta en descanso, se guarecieron dos gansos, huyéndole al tiempo fiero. Lástima porque es domingo, amalaya y se componga, así tendremos milonga, en el boliche del gringo, encillaré bien mi pingo, con lo mejor de mi apero, mi buen freno coscogero, y silbando bien bajito, pensando iré al trotecito, en los dos ojos que quiero. رو Gracias por ver el video